¿Qué es el Tratado Trasatlántico? Lo que es el Tratado Trasatlántico, porque con esto lo que están consiguiendo es una gran invisibilidad. La gente no tiene ni la menor idea, pero no digo en España, en Francia, en Portugal, en Italia, la gente no tiene ni la menor idea de lo que es ese llamado Tratado Trasatlántico. Entonces, no voy a entrar en el detalle del Tratado, pero desde luego lo que sí que voy a decir, al menos es un tratado que perjudicaría enormemente a la ciudadanía de la Unión Europea, mientras que beneficiaría enormemente a las multinacionales norteamericanas, ya no tienen patria a las multinacionales en general. Acabaría con lo poco que queda en los servicios públicos, con la regulación del mercado de trabajo, es un auténtico desastre. Entonces, se está ocultando completamente a la ciudadanía, porque claro, en el momento que se empieza a hablar del tema hay que explicar las cosas. Entonces, lo primero, que el Partido de la Izquierda Europea quiere visibilizar el Tratado. Ir a los sitios, hacer mítines, sacar panfletos, conferencias de prensa, informar para que la gente se preocupe por el tema. Y ya en segundo lugar, y mucho más importante, pero ligado completamente al primero, hacer plataformas, trabajar en plataformas, ATAC está trabajando muy bien este tema, cada vez más extensas, porque nosotros como organizaciones políticas, pues en la mayor parte de los países tenemos un 8, un 10, un 12%, quitando Grecia, entonces llegamos a lo que llegamos. Entonces, es necesario unirnos con los sindicatos, con los movimientos sociales, para hacer un llamamiento brutal al no a este tratado. ¿Cómo se podría practicar ese no? Pues ya si consiguiéramos que en algún país se hiciera un referéndum, con eso solo, bueno, que solo, en fin, y que consiguiéramos que saliera un no, con eso ya se paralizaría el tratado. Por tanto, la lucha sería informar, movilización, por, sobre todo, conseguir referéndums, y por conseguir, por supuesto, que luego hacer fuertes campañas para que en esos países salgan. No, esta es la primera cuestión, que desde luego, ahora mismo, todos y todas los que estamos en esta fiesta, deberíamos habernos pasado los dos días y medio hablando del tratado transatlántico. Quizás la hegemonía gramsciana es un tema muy importante, pero en este momento es más importante informar a la gente del tratado transatlántico, porque también así se construye la unidad de la izquierda, en torno a temas como este. Y la segunda cuestión, como creo que es obvio, de la primera parte de mi discurso, es la paz. La cuestión de la paz es vital. Si no somos capaces de parar Ucrania, de parar lo que está ocurriendo en Libia, de parar lo que está ocurriendo en Siria, cada vez más sofisticado, con esas informaciones de que si van a armar a los kurdos, los kurdos dicen que ahí no los armen, están, que parece ser que ahora el Assad ya no es tan malo, que ahora es los integristas, entonces parar, parar completamente el estado de guerra en esas regiones que son o Europa o casi Europa y poder tranquilamente dedicarnos a lo central, que es a explicar a la gente que hay alternativa a la crisis, que la alternativa a la crisis no son las políticas de austeridad, sino las políticas de fomento del empleo, de protección de los servicios públicos, podríamos hacer eso. Si consiguiéramos que nos dejaran de distraer continuamente, primero con Libia, luego con Siria, con Egipto, con esas políticas lo que hacen es también desviar completamente la atención hacia los 6 millones de parados y los 12 millones de pobres, entonces tendríamos que conseguir la paz, un alto el fuego generalizado en todos los frentes que la OTAN ha abierto de una manera espuria y el capitalismo, y entonces sí que podríamos realmente preocuparnos de los problemas de la gente. Esos son los dos ejes fundamentales que tiene el Partido de la Izquierda Europea.